Las modalidades de estafa están a la vanguardia. Las fiestas de fin de año se acercan y los delincuentes buscan la manera eficaz de golpearlo. El consumo o la adquisición de dispositivos móviles en Perú ha aumentado y sin embargo hoy en día los usuarios no están teniendo el antivirus en el Android o en el iPhone o en el iPad. Las tablets son el dispositivo de moda, pero tenga cuidado. Al usarlas pueden contraer un virus que lo deje a merced de los estafadores. Las aplicaciones que se están descargando pueden contener un software malicioso y robar la información que está contenida dentro de los dispositivos móviles. Redes sociales como Facebook son el centro de operaciones de organizaciones delictivas. Al dar un clic pueden perder toda su información. No hacer caso a publicidad falsa, a concursos, de repente aceptar amigos en las redes sociales que les puedan llevar a links. A través de teléfonos móviles, estafadores usan nombres de empresas para pedir datos confidenciales. Enviar mensajes en donde piden información a los usuarios como nombre, teléfonos, tarjetas de créditos, entre otros. Las modalidades de robos se actualizan a la misma velocidad de la tecnología. Recuerde que un simple clic o una llamada puede marcar la diferencia entre ser o no víctima de una estafa.